Buenas gente, estoy acá en la loma ya. Ya pasé la ladera donde hice los peraltes grandes. Ahora quiero arreglar la subida de la piedra. Le voy a echar una arreglada también al peralte que está al final. Voy a arreglarlo en verdad como para que se vea bien. Está muy desarmado. Y acá quiero hacerle peralte. Y aquí poner un saltito porque acá hay un camino. Vamos a saltar y caer para allá y seguir con la pista. Un salto no muy grande para que quede más entretenido. Así que ahora vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tr SD ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se escuchan esos pájaros? Aquí tengo un peralte que se hizo mierda con la lluvia. Más los caballos que pasaron por encima. La cosa es que viene de allá, de esas piedras. No sé si se llama Loro Garden, pero tiene sus piedras, pero son pocas. Y el día que bajamos con lluvia, esta piedra estaba muy brígida, muy resbalosa. El denilo se cayó ahí. Y esta es la baja de la piedra que quiero hacer. Pero no sé si queda tan buena, en verdad. Yo creo que hoy día ni jodiendo alcanzo. La pista viene de ahí. Ahí está la llanta. Y aquí... Tengo un montón de piedras, tengo sacos también que traje ahora. Los hilos se pise con los sacos. Vale, perro. Un saludo al hilo. Y... Hay que rellenar el harto. También el borde. Y bajar, pasar por acá arriba y bajar derecho para allá. Y como estamos pasando ahora, estamos pasando por el lado. Por ahí. Igual tiene su tenis. ¡Uh! 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 ¡Qué mierda! Hacía algo doloroso para esto. De nuevo. ¡Adiós. Paolo 2 ¡Suscríbete al canal! La brígida, la nesgrina esta rama igual la quiero sacar pero que estamos molestando Bueno gente estamos aquí con el Lilo el matu, Sebastián es mi tío mi tío hermano familiar y estamos aquí arreglando la subida de la piedra que la había dejado en el video anterior y estamos reivindicando con sacos para hacer una subida digna y cómoda para poder bajar para allá Así que ahora vamos a poner el bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!